El Chus 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 ¿Qué? ¡Vive! ¡Vive! ¡No me vas a reter! ¡Vive! ¡Pase! No me pasa pero yo te voy a mentir ¡Vive! ¡Y tu camino! ¡Séguila! ¡Corre! ¡Corre camino! ¡Pronto te vayas! ¡Corre camino! El Coyote te va a coger Corre camino El Coyote te va a coger Hola ¿Cómo estás China? Chinita, 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 chinita ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están chicos? Muy buenas noches Todos enfermos hoy Nos pierden la costumbre de usar esa cosa Todavía tiene derecho Tiene derecho Arriba de la opa Arriba de la opa Arriba de la opa Arriba de la opa Salimos, salimos Salimos, salimos Salimos, salimos, salimos Salimos Alibes Todavía tiene derecho Deeo caus Tiene derecho ¡Suscríbete! y 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 no voy a dejar su hermoso laicita bandita un like y una compartida uh papi apoyas a la página mil mil por mil un like y una compartidita más gente de traijer pero solamente estoy recordando gente de mobile ya no tengo gente de pc ya había uno que era de clan que bueno que se unió último no? era de pc pero ya no había sería seríamos todos mobile o sea el clan sky sería literal mobile 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 ni uno de pc pues no? tenía uno de pc como les dije que ahora sí regalame el pase a mi sigue jugando que fue? como estas ramires? como estas papi? bienvenido son los perras mire banda un amigo un amigo daño que mae? uy miki tu si sabes usar las trampas ah? las trampas tienes que tirarlas miki hasta por gusto aquí tranqui lunas acá papi recién poniendo mi directo mi rey cuando free fire un rato habla pvp tu dirás go go pvp ah tu dirás papi tu dirás tu dirás me doy cuenta que cuando pongo mi TAG de sky tengo poder eso es cuando no tengo el TAG soy manco me doy cuenta ya así que van a estar andando con mi TAG anda ya? quien lo sabe me da pereza subir más en mi J ya estoy en 5500 ah la bestia 5500 puntos es bastante ah? ya me quitan al fondo lo vemos ah? ooooh chocalo chocalo masse cazando cazando jugadores desde maesto y hasta leyendas hace rato subió una cuenta mg cuando desde maesto y hasta leyendas al enemigo le echa un problema improviso el viking para ador organise Zugses a hola 。。 ¿Tú por acá? ¿Tú por acá? ¿Hay arcos de ahí? ¿Cómo va con eso? ¿Qué es el fondo? Nos vemos en el barrio !! Ya vienen de extracción de autobuses Ahí si Atrás hay alguien mirá Nos vemos ¡¿¡¡¡¡TAR RAPIDO TE VA, PAPI!!! Hola, esta el Kim ¡Que, que! ¿Que gozo eres, ah? Es como el Petini, el Petita Se sentó Por ahí está Draco Tira el cuerpo por ahí Echa trampa No es en trabajo ¿Tienes propietario? No hay nadie Serán ninja creo Ahora tengo uno No hay nadie 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 Tiene que darme Tiene que darme Es que no me deja mover el puto drone. Cuidado, eh, Fred. No he dejado. No he dejado deslizarme el maldito drone. Ah, ¿verdad? Chapo Drone maté, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Puedes lo maté? No, no. Bueno, bueno, bueno. No, no, no. Firela, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Firelita? ¿Cómo estás, Firelita? ¿Cómo estás, preciosa? ¿Qué me agachas? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Vamos a ver, comprar la flequita. Oye, qué, qué fomenta en la noche. Es verdad, que Chile ahorita está con cambio de horario. Dos horas, ¿no? Bastante, dos horas Mucho diría yo Dos horas Mucho Mucho No soy tan bueno Ando está el dromiray si puede ir al fondo A ver si puede ir aquí Dice el papi que no puede comentar Dice el papi Dice el papi Dice el papi Que peli Su bala tiene uno más Pati que agregue que sigue No te veo No te veo Atorré el carro Y se quedó pegado Ando Digo el peruano y el chile el otro chileno tiene franco, buena, buena Natali, ¿cómo están? ¿por qué está con disparado? ¿cómo no? en todas las zonas ¡a la bestia! dos tanques, que abusivo mi rey chávate todas las cosas marrones los balas marrones que necesito escucha algo por acá carajo, escuchalo por acá ojo de loca, no sé qué loca viste ¿cómo estás Natali? ¿ya cenaste? no, todavía, vamos a parar acá el de gallina oye, se ve el lagno y la cámara voy a configurarlo bien voy a configurar más ya mi kin de pasada, chápate ese dropper que está por ahí y buscate un carro uy, hay un montón de carros papi hay un montón de carros buscándome, sí viste, ¿cómo estás papi? mmm bueno, ahí como... ¿dónde hay tanto? se bloquea la gente, ¿no? se bloquea la gente, ¿no? la gente se bloquea un cochito, ¿no? no, no, no tampoco nunca lo amplio acá no, 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 no por arriba, no por arriba lo estás analizado lo cual le pongo más chulito, pe dice el Eric la verdad ah, la verdad no puede comentar pero no tiene otro Facebook que tampoco puede ver el stream no te creo, ¿es broma? los que hay Facebook es Cristal no pueden comentar cosas así, lisuras nada, porque el Facebook te bloquea uno se pasó de sano el mi kin ya le dije, bueno que el kin, pero está muerto ¿me quitas peleado acá? no se están dando muerte así me dicen ¿están ahí? ah, ya están destruidos ya los tanques tira, tira bomba acá abajo, tira bomba Tilerle como mano, tilerle como, corra 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 Tirate tira, 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 tira. Se sabe jugar, se sabe jugar Se la revives y nos va a matar a estos bones Oh mano, ya revives Tilerle como, tira, tira, tira tu trampa Para que se ponga placa de 200 mano ¡Suscríbete! Es que no puedo matar rápido No fue nada Si, es que te amo ¡Ay! ¡Ay! Esa parte se dio a jugar Porque yo me he enfrentado con ellos Se dio a jugar, te dije Por eso cuando lo mate, me tiré todo mi balen Ese tipo ¡Ay! Me gustaría jugar, pero no sé Me lo tengo mejorado, a veces Hola Eduardo, ¿cómo estás? Buenas nochesitas, ¿cómo estás? ¡Mmm! Y lo pude matar, pero qué coso Perdé mis compañeros Perdé mis compañeros Me queda, me quedo mi equipo Tengo que ganarle solamente por posición, no más Y protegerme de su bomba Y protegerme de su bomba ¡Vamos! ¡Vamos! Se espera volar bien esta cosa Esta la realidad linda ¿Dónde están? Ahora, aunque no lo veo Estoy corriendo con puñitos ¡Ahí está! Me metió un Un francaychón, ¿no? ¡Bien viejo este pato! ¿Dónde está? ¿Dónde está la bomba al fondo anda? ¿Dónde está la bomba al fondo anda? ¿Lo ves papi? No lo veo, no No, no, no Tampoco lo veo Ahí está el campeón de la maciza Sí, más obvio Están tirando para nada Se ve que vienen de frente Ahí, ahí, ahí Vienen de frente, tío Ahí, ahí, ahí Seguro que está en la casa adelante Sí, ve, tiene ninja Por abajo Creo que viene derecha abajo Lo veo Ahí viene derecha abajo Sí, sí Vuela, vuela, pasó Lo viene allá abajo Ahí está, ahí está ¡Mira! ¡Super contento! ¡Contento, anda! ¡Contento! Bueno, tengo que configurar la cámara Porque se me está... No, 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 no Ya la vi, ya la vi, ya la vi Ya la vi, ya la vi, ya la vi Ya la vi, ya la vi, ya la vi No, 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 no No, 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 no Vamos a ponerle 1920 con 1080, ya A ver, a ver si funciona esto, ya No, no, no No, 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 no No, no, no 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 ¿Qué es? 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 Sí, ahora sí está mejor, ¿no? Sí, ahora sí está mejor ¿Qué está dando? Está crecido rápido para estas cosas hoy Miqui, anda fino ¿Qué es? Tranqui, está jugando tranqui Easy Matamos a la señorita, banda Estamos tranqui Ya estamos jugando tranqui Tranqui ¿Nos deletearon nomás esos compas? No hay copeteros, esos copeteros Si tengan miedo, esos copeteros Matan de uno, no respetan la vida de uno Ya no, no respetan la vida de uno Uno tiene aunque sea 200 de vida Un copetazo, ya te deja con 15 de vida ¿Cómo va a ser posible eso? No sé, está mal el cochito Eso no debería pasar, de verdad Saludos para Angie Libet Cerna Ojito Angie, ¿estás con los hacks? Angie, ¿y qué fue? Me abandonaste Te pusiste modo No quería hablar con nadie Saludos para Angie Angie, Angie, Angie Angie, Angie, Angie Nada, saludos para mi compita También me está viendo ¿Cómo estás papi? ¿Cómo estás mi rey? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Cómo te cae el Eri? Bien, Eri está, que pobre es Buena punta es Buena punta es Eri me ha apoyado con la M4 legendaria Me va a patrocinar la M4 Él y otro compita Me van a comprar la M4 ¿No ves que necesito un arma Para poder canjear la Omar Bumavor? Él me ha dicho Y ahí estaba joya Buena punta es ¿Cómo estás Gilder? ¿Cómo estás? Bienvenido chicos, nos viene compartido directito Nos viene bastante con las partidas, las reacciones Todo, todo, todo Todo es bienvenido acá en la página La partida, si se me cerró el juego Igual ando manco en VR PMP Es que tú eres más MJ Tú eres más MJ Tú eres bueno en MJ Tú revientas en MJ Me defiendes Yo también soy bueno en MJ Porque en VR quiero aprender a jugar Mi skincon No, no, no No, no No, no No, no No, no Por favor Me explico Te lo olvido Apoyame, pe Chorri Chorri apoyame Chorri Me están diciendo compartida Me están diciendo compartida Me están diciendo compartida Me están diciendo compartida No tenes tu voz compartida, tenes tu voz compartida Están de bien, mano Yo soy malo, MJ y BR No se puede ser malo en los dos, Miki, no existe No se puede, mano, no se puede ¿Por qué quieres volar ya, p***o? Ah, y si quieres volar ya A ver, necesitamos Ah, la traigera ¿Cómo arty mil veces? ¿Cómo arty? ¿Cómo que cómo arty? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo arty? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso, señorita? ¿Cómo que cómo me arty? ¿Ya probaste un chopper, MJ? No Según es el nuevo meta, los plantas no son los muertos ¿Por ti? Ah, ya ¿No hay gente acá? Ah, se cayó Ay, que churro ¿Qué generadora? Mucho cuidado ¿Puedo rematar esa cosita? ¿Esa es el becita hermosa que debes rematar? No, no Nos andan insultando ¿Por qué te insultó? ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? Nos dijo Y mire estos pendejos Lo mataron, ¿no? Tiene su compañero cerca Está acá atrás de nosotros Creo que es eso Tiene uno por derecho ¿Ese? ¿Tú te haces esto? Sí, sí, sí Yo lo tengo Pero no le veo Yo veo uno ahí Escucho Me da la vueltita No sé si era esa Ah, acá está yo Mira Lo delator Lo delator Lo delator Lo delator Ese era mi compañero Espero que no me haya dicho nada Porque yo no le pongo en todo Porque si le pongo en todo Usted puso en todo Es una malcriadeces Me dio la justa Es una malcriadeces De uno con los tiros O sea, es una malcriadeces De gente que no Eso no O mano ¿Te acuerdas que ya hemos jugado juntos, mano? Yo me acuerdo, papi Yo no me voy a acordar Que reviví como cuatro veces Me reí Ha compartido el evento Ay, mi Gilles Gracias por la compartida Pues Muchas gracias Sacate limbañada Muchísimas gracias Señorita ¿Qué pasó en mi vida? ¿Por qué te vas triste? ¿Por qué te quieres ir triste? ¿Ah? No te vayas triste Vete contenta Penda ¿Por qué por favor No podés ir por así ¿Por qué te vas triste? Soy José El que te da todas las noches Oh, José José El que me da todas las noches Perrita Me creé Me creé No cuenta por Ese es mi Eri Carajo Ese Tú eres Mi hermano del alma Realmente un amigo Ese es mi King Kong La madre Mi King Facebook está baneado Hermano Puto se baneado Durante 30 días Fuerte conmigo Mi King Se ha robado Una cuenta Solo por mí Mi King Es más vieja Su flanca Lo más fuerte Conmigo Eso es mi King Kong Te felicito papi Te felicito Están pocos amigos Que se crean cuentas De Facebook Segundarias para jugar ¿Vos estás acopeteando? No Escuché un disparo Cuando me desbloquean Que ni dos estrellas Que ni dos estrellas Me dice mi King A ti A ti A tu presencia Es importante Para mí Al fondo Mano Está huevón Vamos a cazando jugadores Vamos a cazar más jugadores O nos cazan O nos cazan O nos cazan Cuando quiero que huele Vuela Cuando quiero que huela No huela Pero cuando quiero que huela ¿Cómo era? No No te agaches bebé No Eso Uno Dos Tres 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 Un peso Un peso Me huele Un peso Ah Está detrás de nosotros El convoy Aperle Esperamos Aperle Aperle Bueno ¿Cómo juegas con el disparo Deslizar y saltar Al mismo lado? Puta Miki No sé Pero Puta Soy muy pendejo Miki A mí me llaman El pendejo del cot Vos cambian No me la paguen No me llaman Malfel Lo van a llamar El pendejo del cot Porque tengo todo En un solo lado Mira Tengo todo En un lado Papi Es imposible Porque no sabe Que es Arriesgarse ¿Ves? ¿No? Todo lo tengo En un solo lado Miki ¿Ves Miki? Acá tengo Para volar Para agachar Hasta para tirar bombas Mi izquierdo Sé de todo Oh Miki ¿Cómo haces para ver La posición de tus compañeros? El nombra Papi Con un chatum Aquí Esa pendejo ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Uy Héctor Héctor En la esquina De un viejo barrio Lo vi pasar Con el tumbado Que tienen los guapos Al caminar Vamos Vamos a esperarlo Vamos a verlo Vamos a verlo Vete Mejor Ponte Tete Pendejo ¿Qué es? Esperarlo No me sabe Como Vamos a esperarlo Miki Al fin Te volviste Sombre Puta Miki Me van a atropellar Ah Ojito Vándalo El rey del iPad Oh Vándalo Necesito tu consejo Miki Estoy pagando Mil dólares Estoy pagando Para que me siguen Juntos O me regalen Unas manos No No Se fue a mí Papi Se fue a mí No murió Total No De hecho No Está disparando Ahí yo me voy a subir En BR Ahí Pasa tu cuenta Pasa tu hermano Te lo le veo Go No 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 Te acerco Te acerco Uno Te acerco Uno Miki No Es amigo Es enemigo Te acerco Otro Cuidado 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 Me metí un francazo, me metí un M4B pero... Cuidao, cuidao, mi recuerdo. Cuidao, cuidao, cuidao. En la esquina del viejo barrio voy a pasar. Con el tumbao que tiene lo guaposo. No, 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 no. Tira trampa, tira trampa. Me va a caer un chopper ahorita. ¡Bien! Elin, bienvenido a la página, papi. ¿Cómo estás? No se puede seguirme, papi. Bienvenido, bienvenido, Elixito. Elixito, pues. Vamos, Miquin, al frente. Vamos, al frente hay un drop. Conchas máquinas, Miquin. Cuidao, mano. Miquin, estamos en zona, ven, ven, ven. Estamos en zona, estamos en zona. Los matamos todos. ¿Dónde fue? Claro, prensito, sí, por lo menos... Tuvamos la bebesita... Tuvamos la bebesita. Tuvamos la bebesita. Chiquito, no. Una maceta de nocta. Pero yo no... No, no lo tengo. No, no, no. Lleva. 령o, pero... el camión estaba acá un chiquito un chiquito fue más rápido al frente mira, sube este del frente donde estoy yo ahí le da mi bomba un chiquito no le dio donde estas hasta el frente esta madera que no se va a cambiar este pendejo lo malo que yo tengo para señalar no se donde esta ven lo he borrado creo ya atacan la casa acá dentro esta su pata va a caer me dejo el coda tiró tiró abajo tiró abajo? este pata si es bueno corriendo vuela pedo oye un peso bien flojo esta nota se esta escapando ya lo agarró un chavo profesionalizado no ya veamos personalizado uy se no he quedado en el nivel tengo 14 de cada no miki quee todo lo quedan uy 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 Master Ruisa, no es cualquier jugadora, es un francotirador profesional internacional Tu eres bebecita, tu eres bebecita, chiquipo una masete nota, ven sube aca y me bota Tienes placas de 200 mas, no? Tienes placas de 200 mas, creo que si vamos arriba, esta de frente, vamos Me caí, pendejo Me tiraron localizador a la derecha Bajo mi rollo, baja tu bochito preferido Tu bochito Tu bochito tu bochito Tu bochito tu bochito Tu bochito no tengo agua mano Esta aqui arriba Ahi la subo Voy a subir aqui al puente a ver si hay que Cuidado cuidado mi rollo Vamos a conchar tu madre Si esta arriba mano, si esta arriba, quedate arriba uno manjado, me están disparando Te puedes matar a ti amigo Cuidado mi rollo Cuidado mi rollo, espigate, espigate a mi Cuidado mi rollo, espigate a mi Cuidado mi rollo, espigate a mi No le hizo nada, pero No le hizo nada, pero Pero esta ahi arriba, esta ahi arriba Me saco tus pendejos, hijo amigo PAPI Si 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 Ya me viste Ya me viste, ya me viste, me quieres matar, no Ah, son amigos, estos pendejos van, son amigos, así no se vale, pero están jugando en grupo ¿Quién le trae a nosotros? Viene otro equipo, ¿ah? Habla, ¿qué hacemos? Ven, 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 corre, 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 ven, 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 Trae a mí, trae a mí, sí, mi colita, sí, mi colita, sí, mi colita, sí, mi colita. No, 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 no Sigue, 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 sigue Sigue, sigue, sigue Gracias Rivera, Piedr Mi que papi, gracias por apoyarme Mi rey A ver si te dedico una I mi papi A ver si te dedico una I A ver si te dedico una I mi rey Tienen placa estos perros 200 Que tienen entrado por su lado Derecho Chiquión Chiquión Anotas con la trampa mi rey No, traigo El, pasca de ruido Eso no arribe este pecho Ese, rese Seca, rese Ah, tengo 200, está bien, está bien, está bien Ah, perro O con los hankes la reintech te baja de dos tiros esta reintech el otro cucko esta ahi en esta creo que esta para arriba creo yo lo escucho hay que todo tiene algo no? el arma se va junto por su cabeza la reintech la reintech bueno estamos finos estamos aprendiendo a jugar con chito estamos aprendiendo a jugar con chito estamos aprendiendo a jugar con chito son los pibes son los pibes tu eres bueno me falta una musica para ponerme en directo que musica le gustaria que pongan en directo cuando ganemos una partida claro podemos poner musica no es cuestión de quedar con ustedes ponemos una musica en directo cuando ganemos una partida le reventamos la musica po 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 un poco whatsapp si te gusta si te gusta normal ah? chao me voy fui yo heria si yo lo sé mi king la dale la dale fome la dale fome que le gusta la dale o que? la dale fome? como que la dale fome pasa tengo la alerta la voy a pasar la persona la voy a pasar la persona muy inseguridad oh mi king ya es tarde no? son las 8 ya son las 9, 10, 10 y 48 tengo la alerta chile es tarde papi como va a ser mi king? ah? como va a ser mi king? si es tarde o un chile? solo que me olvide su nombre eso me olvide su nombre? te pone un apodo pero duermo a las 3 de la mañana vayas pete aquí donde vas pendejo? si vas a dormir a las 3 de la mañana no peleen no peleen chicos del amor al odio no existe sangre hay quien acaba de caer unos pendejos dentro de nosotros asi que vete al instante las nachas siento que este pendejo me va a matar no tengo nada de este pendejo chapo no se que pedo hay uno delito si ahora vea este es muy pendejo ya este es muy pendejo ah ya lo mato no respetalo ah el tealo tu diras un mario santo si o no no el primer es que donde esta? puta mi king te pete descansar mi rey que fue? no te asusta tranquilo bebe me asusta no uses esa nota que te dice? que te dice? que te dice? estamos diciendo a los compañeros que que vinieron ese pato es educado es un buen jugador no te insultas que me mata que chucha que te voy a mirar quiere que seas ciego hay gente pendeja en el coto saludos para aaron como estas mi king? como estas aroncito? todo bien papi? todo correcto mi king? y yo que me alegro papi a ver a ver si mio el éxito dijo Juan Gabriel y se murio ojo 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 sabes quienes son ellos papi? ellos son los pendejos de plataforma los locos plataformas papi se saque en la cabeza manu quiero ir pero con placas no tengo nada de placa me cae a huevo como tiene placa de 200 se va a curar justo tiene defensor me ciego aquí y pipi para mi aquí rezando del trabajo ya quiero llegar a reventar tan pochitivo miren la planchita que esta en nuestra placa hay un huevon disparando ahí si no se si sera real mentira creo que es tiene como 1.24 fe si ese pata esa creo que es el amigo creo que ese compa que matamos tu mata a tu si por favor yo te veo yo te veo esta en la otra casita esta al frente de ti saliendo y sigue ahí dispara dispara y ve ahí a ti ahí no me dispara dos dos concha de su gado ok ok mire 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 el cof mire todos mire s Oh Mafia, regálame el pase y andate a dormir ¡PENDEJO! ¿Por qué andate a dormir? ¡Mamá andate a dormir y yo te regalo el pase! ¿Cómo es eso? ¿Joder o por...? Ah, mano, chustan Uy, se está plaqueando muerto Se se plaquean cuando están tomados ¡Mamá andate! Vamos arriba Vamos para el infinitima Si, papi Madre caza, se escucha más disparos que la patada Se escucha un disparso acá atrás Si, son jugadores 24K o Ale Ale creo que son El S que mató ahorita era 24K Ah, no, no, se escapó, ¿verdad? Si Aquí lo vamos a matar Aquí están, su huella Están matando al... Al zombie Podríamos llegar, Luis Hay que tirarle todo tipo de granada Espera, 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 una posición más cerca Vamos a meterle más plomo Que le caiga el plomo bien lindo No, 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 no ¡Fuega arriba, hermano! Mira, acá están, miren, miren ¿O estoy yo? Oh, mi skin No tengo pa señalar ¡Ah, huevo! ¡Uf! Tengo un número de 4K, papi, ah! Tengo 36 balas Tierra, tierra. Tierra, tierra. Tierra, tierra. Tierra, 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 tierra. Tierra, tierra, tierra. Oh, c***** de tu madre causa. Eso es lo que me llevas. Muerte, muerte, muerte. Oh, c***** de tu madre. ¡Ese papi! Metea a mi papi. Mito chicha en tu mano. ¿no? oh miquín de otro lado, de otro lado, viene de otro lado va, va, va no sé si se mueve, mira de acá ¿le entramos o lo matamos a ese huevo? ¿contigo? te digo, te digo, te digo te digo, te digo bien miquín ya anda, la puta domina no, no me prendiré, nunca ya me prendiré oh no 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 buena papi papi, papi, papi chulo chale, está duro casi un cargador ¿eh? ¿ya está cargando el teléfono? chale, está duro, casi un cargador no 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 qué no 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 cuidao este ¡ah! Y a mi Kim, me queda 5... ay papi, bueno hermano, agradezco a ti por el apoyo de mi rey, por haber entrado en otro Facebook y haber donado con estrés, papi, así, sin más preámbulos, sin miedo al éxito, entró otro Facebook que tenía y me apoyó con estrés, ese es un buen amigo, ya te he cantado, ya te he cantado la musiquita esa de tú. A mi Kim, lo viste esa de tú, era más bomba a mano que... Este es la bala, 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 cuidado, cuidado, cuidado. Roto, 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 ¿dónde te estuvo? Roto tanto. Roto por Dios. Ese sí sabió usar la habilidad. Traía dos, se va. Ahí está, mira. Subió, se cayó, mira, huevo. Arriba, arriba, arriba. Ya está, hermano, están todos arriba, huevo. ¡Humano, disparale! Te mató la zona huevo. Ya fue mi placa. Morí arriba mi King Kong. Mal idea, pues no rotaron. Tira tu racimo Tira tu racimo Tira tu racimo Ah, no vino Ojito Puta, me quito Tener un racimo Ahí es bien gozo, mano Enjaulado Te tirabas tu racimo El pata ya no entraba Me mató la zona Toda la zona, no calcule No calcule la zona Mickey Kong Mickey me voy, me quedan 5 baterías Nos vamos Uy, somos juntos Ojo, ya son pareja Tan rápido Tan rápido Se enamoraron Tú eres mi hermano del alma Realmente un amigo Si tu tirabas trampa a mano Ah, de verdad Tú tirabas trampa, ¿no? ¿O no tenías trampa? No tenía trampa Tenía gancho Ah, tenías ninja, ¿no? Yo me llevo la trampa Llévate la trampa, Mickey Porque si tú tirabas trampa El pata no entraba Te llenabas de trampa El pata incluso Incluso yo el genie subía No me di cuenta de la zona, papi No me di cuenta de la zona Pensé que habían bajado Y estaban arriba los huevones No me chapó El ato estaba corriendo por la zona No, que estoy entendiendo la habilidad No, papi, cuídate No, mañana No, papi, cuídate 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 hay un man que quiere jugar conmigo como si yo supiera jugar bien jajaja la cara de las mujeres las mujeres son malas las mujeres son malas y no se miran se me va a quedar en el bar no, 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 no caí, caí caí, caí, caí caí Los dos caeron en esa caja Aquí, záfate, záfate Záfate, mano, porque no conseguí nada, mano Uy, se enegró el coto Uy, si me pasa eso, ¿no? Porque a veces se enegró el coto, ¿eh? ¿Qué me ves? Záfate, ¿no, papi? Mi 21 me sirve Estaba bien, me dirían maté a este pendejo Se me ve bien apagado el coto Sí, ¿no? Pensé que era mío el icono Looteo, looteo, looteo Looteo, looteo Aquí hay una máquina Looteo ahí, me llevo casi Aquí hay un ciego de arma No hay nadie, no hay nadie Me puso negro, esto no... Acá tengo uno, ¿no? Looteo oscuro el mapa, no sé por qué Looteo uno ¿Va a salir? Se nota la diferencia Se ven los personajes oscuros No hay nadie No hay nada Looteo 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 tambien tengo mi 21 ahorita pero lo que no tengo son balos si le pegamos tengo un escopeta mano vamos arriba papi vamos arriba se ve muy oscuro el mapa se ve muy oscuro ¿no? es un gráfico de juego te ves tierno es un gráfico por qué alguien que me dice algo no me ha dicho nada es un grotohalder pero no dice nada voy a tener que maquillarse para que se ve así tan gozo no lo halaga tengo un el banco no me da mucha confianza papi no no creo que todo lo que se va ya sabes mi 15 hay gente lleno de trampa lleno de trampa arriba lleno de trampa arriba lleno de lleno de lleno de y cuidao 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 sub peligros aguanta me laının adelante aguanta me laa nacha verdores? esto acá que estaba viendo? se apareció Oye, acá hay plata, oye. Acá hay gente, oye. Se puede llegar para atrás de aquí. ¿No lo viste? Llegaré una moto. No le paren, no le paren. No, 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 no. Ah, jugador era, mano. Pensaba que era a moto. Es que yo no distingo a un jugador con a moto. Pase bien negro, ¿no? ¿Por qué? Mira, mejor hay un drop, mira, vamos. Yo aquí, me está haciendo malo, mierda. Oh, papi, otra vez, mi rey. Pierre Venegas Rivera, apoyo con 20 estrellas. Sigo aquí a pesar de lo malo, bye. Eric Abanto, corazón rojo. Bajame esas estrellas, pues, mi rey. Te mando un besito, ya sabes dónde, ya. Te caiga. No, hay gente que caiga, las nachas. No, no, las nachas, papi. Ni problema. Mírate, ¿dónde está? Y mételo un bombazo, mi rey. Pero, cálculale, cálculale, ¿dónde está? Este es la otra vez. No. Dale, 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 dale. Vale, vente, 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 vente. sí 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 qué no Pío, pío, pío Pío, pío, pío Pío, pío, pío Me apoyaste, mi King El trabajo en equipo es muy importante Y acaba de matar un bot, porque yo no se jugar al bot ¿Te lo lavaste? Oye papi, para ti es obvio que me lo voy a lavar papi, como tiene que ser Limpiecito, huele a jaboncito a Bolívar ¿Qué onda Miki? ¿Cómo está Manolillo? ¿Cómo está Manolillo? Vamos al fondo a mi Miki, vamos caminando, vamos caminando Dos botchitos en busca de una victoria Dos botchitos en busca de una victoria, Miki Jaja, por eso te quiero, huevo Te amo Papi Besito Hay un Sky ¿O qué? Se llama Godless ¿O qué? ¿Cómo hace para...? ¡Muchas gracias Pierre! ¿Cómo lo hace para saltar muy alto Miki? Miki, de repente aplato una, dos, tres y así, supuestamente tiene que volar Pero... El que salto alto fue el otro Pata, Miki Yo no salto alto Vamos a utilizar mucho la habilidad, mi rey Uy, hay un... Papu, un escopeterazo, ah Pasan dos veces que... Un segundo la dejas ahí presionado Voy a jugar conmigo Voy a jugar solo, ya que no me quiero jugar conmigo ¡MJ, mi rey! ¡Hola, Vicky! Habla. ¿Go o no go? ¡Mirás, Papi! ¡Gol o rompe la escota! Pierre Venegas Rivera apoyo con 65 estrellas Voy a jugar solo ya que no quieres jugar conmigo Tritar hacia arriba, corazón rojo ¡Ela, Vicky! Ha habido que vuelva más alto... Acá se... Fuman creo ¿Es el que huela muy alto? ¡Ay gracias por las 65 entregas perro! Papi, gracias, no te olvides pasarme la rola de la alerta No te preocupes Para cuando te llame no suene Suena esa alerta Vago de sesión Adiós Vamos por unas placas por mi rey Vamos por unas placas mi rey Ahora si me voy, estoy con sueño Dale, descansa guapetona Vamos al de mañana Tranquila, tranquila, yo sé, yo los entiendo Yo los entiendo Es tarde en Chile En Chile ya es tarde Están llevándonos dos horas Tengo un cambio horario Te entiendo chiquitina, te entiendo, te entiendo Te entiendes, te entenderé No estoy cala, toma no tengo nada acá Aperta acá abajo Aperta acá abajo ¿Dónde lo estaba yendo yo? Viene, 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 viene Viene, 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 viene Viene, 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 viene ¡Para, para, para, para! Yo fui, mano, yo fui No lo pelees, no lo pelees Este es el escopetero creo No lo pelees Ven, yo voy a ver tu plaquita Me quita placa Me quita placa Está la computadora cerca ¿Hay placa o no? No tengo No, no, te dejo con uno, ¿eh? Ahí estoy haciendo chico Cuidado, con mi raro, cuido, cuido, cuido Cuidado, cuido, cuido pesate acá ¿Qué pasa acá? Estás por acá arriba No te acerques mucho, ¿ya? Porque este perro tiene escopetas, ¿no? Siento que quiero sentar no más Ah, pide, pide, pide por acá Me viene el coq Oh, ¿me quiere? ¿Qué haces allá, mano? Ya no Quiere morir solo o quiere que me muera también Cruza mi rey 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 A lo mejor me pongo la placa Si me muero Voy a dejar mi plaquita A lo mejor me lo pongo Con un franco creo que lo hace Yo rucheo Y cruz Tu con el franco rematas Un BR quiero jugar Un vato real quiero jugar un BR Ya espera pepe que termine Alistalo de dale Alistalo de dale Cuidado de mi rey Cuidado donde quedes muy quieto papi Viene el brazo Viene el brazo Viene el brazo Viene el brazo Viene 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 Tranquilo papi Tranquilo tranquilo Al fondo los veo Disparale Disparale ¿Sabías que si manejas ese franco Eres el mejor jugador de COD? Papi Yo que tu Me dedico ahorita a perfeccionar Esos disparos con ese franco Esa arma mate en una papi De un franca se lo mandas al lobby De uno a la cabeza Si papi Tanto baja esta boda Le bajé 280 Oye De cerca te baja mucho Y la KRM por igual Que abusión Cuidado mi rey Cuidado yo solo ahí Oye mi King ¿Tienes legendaria? Oye mi King Apóyame Se la robé Ya ya Dejame tu cuenta PC Yo la subo Pasa mano ¿Que quieres que no suba? ¿En PC? Tu cuenta la puedo jugar en PC Quiero jugar en PC Mi cuenta no puedo Porque no tengo configuración Habla Te la subo si quieres Tu dirás Go no go Muy bien Ah ya 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 Allá está Ya Voy bajando Voy bajando Voy bajando Este le mete los disparos insanos Pero moviéndote mi rey Por favor Pues ya está arriba la montaña Ya papi Ellos te vieron Que estás arriba Van a venir Tienen que venir Un tanca Un tanca Bueno, bueno, bueno Viene gente por ahí Viene gente por ahí No viste vende Cuanto me bajó A ver si viene uno ahí No te tires, que a ti, que a ti, que a ti, que a ti, que a ti Uy, 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 uy Ya me mató Me mató el jugador, el compañero de la flaca Ya mano, tú bien mueres Pemmikin Ya que no me ayudaste hermano Lo voy a aprovechar Entra, entra, entra Pemmikin No lo pelees porque lo va a matar el streamer Lo va a matar ¿Hay uno streamer? Si Uno flaca Bajando con el jopeto No tenía mi... Cuando mi... Mi arma no tiene mira Esa... Esa M4 es para PC Porque ese fancito Era para PC Me da cuenta Para mobile no mucho Mira mi rey, tienes toda la de ganar ahí, ah Fíjate Fíjate, fíjate tu izquierda Llénate de trampa No más papi No te muevas mucho No muevas Ya lo mató, eh Te dije ¿Viste? ¿Cómo murió? Ajá Te dije que lo iba a matar ¿Cómo? Por ahí creo Está al frente tuyo papi No, ese no, del otro lado Porque no creo que se haya ido por ahí Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Cuidado 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 Mata, mátale, mata, mátale Arriba, 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 tírate trampas, chico, te cortado Tíme, tírate, te cortado, mamá ¿Porque te va a derruchar? Ya, tu trampas ¿Dónde se va? Se va rota, se va rota, se sabe, se sabe Ah, te mato otro huevón Eso, papi Uy, tienes buena posición ahí, eh Andate abajo, andate abajo y tírate trampas Y ahí Y ahí no me, ahí no me Y ahí no me, no me, no me Sube, 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 sube Ahí no me, ahí no me, ahí Ahí juega con tu trampas Ah, tienes la M4, ¿no? A donde te podría ir, ah ¡Ahí no me, ahí está bien, ahí está bien, está gut ahí, ah! Te veo bien ahí No son equipos No, no, no Son enemigos Porque te disparó a ti Tu motores es asumido Guarda tu trampa para que tires arriba Cuando vayas subiendo Porque tienes que posicionarte en zona Y tirar todas tus trampas Trata de aprovechar que se maten entre ellos Por eso camina Pegado a la pared Para que no te vea Camina pegado a la pared Ahí puedes avanzar Ahí puedes avanzar Porque se están disparando Pegado a la pared Ahí nomás Trampa, trampa, trampa ¿Puedes subir? Ah chucho, ¿puedes subir? Ahí nomás, ahí nomás Ahí nomás, ahí nomás Ahí nomás, ahí nomás Tu trampa, tu trampa, tu trampa Ahí, trampa, tu trampa Está contigo, está contigo Tu trampa, tu trampa Ahí está, me va a tu costado Ahí está, me va a tu costado Ahí está Ya, me king Ya no le dispares Ya no le dispares Crackado a la pared Ya no le dispares Porque se va a mechar por eso Sabías que estaba a tu costado ¿No? Ya, ahí nomás No, te mató tu voz Ya te pegado, me king Como te hice ahí En la placa En tu trampa Ahí nomás Ahí nomás Quédate, mi rey Ya, avanza, avanza, avanza Te da la streamer, ¿ves? Tu trampa, trampa, trampa Tienes copeta Ahí está, ahí está No te lo pegas, no te lo pegas Tienes copeta, mano Espérate, espérate, espérate Trampa, trampa Ya se puso su bolsito de vida, mano Venga, me está regresando Ah, se murió ¡Fuera, me king! GG Tan gozo, me king, con mi dragón Se murió por sabana, pues Bueno, eso te dije Con la trampita Con la trampita se gana, banda, ¿eh? O que si la trampa te cae Puta, da miedo, ¿ves? Porque te quedan No, 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 no Te quedas, no Vamos moribundo te quedas Vamos a invitar a mi compita No, 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 no No, 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 no Ahí está, pati Ahí está, pati Pati Paticita, pues ¡Entra! ¡Hala bien! ¿Qué dice el niño? No entra de nada, pues, mi king No entra de nada, pues El linchado Que juega la trampita Vamos a ir ¡Oh! ¡Feli! ¡Entra, pues, mi king! ¡Habla! ¿Vos o no vos? Ahí te encontré, conchetubia ¡Entra, Pepe, juega! ¡Ah, pero hace este, me peguen! ¡San cagones! ¡No va a hacer este, me peguen! ¡No va a hacer este, me peguen! ¿Por qué? ¿Por qué su bota? ¡Niña! ¡Ah, yo! Yo, mi king Tu niño, mi king ¿Quién más? El único bebé Que vas a encontrar en directo, papi El único Inigualable Chiquitín El único Enigualable Chiquitín Baby king Bro, no, ya salí Ven, ven Ven, ven Ven, ves Ven a vivir, baby Ah, tengo cara de niña, ¿no? Sí, ah, chiquitán, Karen Apoyo con 100 estrellas Ves mimir, baby Cara de gato sonriendo Con ojos de corazón Cara de gato sonriendo Con ojos de corazón Gracias, papi Gracias por esas estrellotas Mi rey Te quiero, amigo Gracias por esas estrellotas Te agradece de corazón, baby Vamos a invitar a Alquita, pey Alquita Manda alguien que me acepte Ahí está, me aceptó Alquita Tienes espacio, ¿no? Tienes espacio, ¿no? Sí, güey, tienes cara de niña Oh, Miki Pante respeto, malo ¿Qué es eso? Miki Me está planteando respeto, Miki Más respeto, por favor Ese pendejo Ese pendejo Ese pendejo Tan viejo se han reído Me he escuchado, Miki Tuve un pendejo mensaje que has escrito Le he leído muy fuerte Parece niña y se han reído Pendejo, eres Miki Me hace pasar roche con mi familia, Miki ¿Qué así va a ser, Miki? ¿Ah? Paraos y polos, Miki A esto que nos agarramos acá, pp, ¿ah? Mil diamantes, tú dirás Tú dirás, tú dirás Ay, ese ciego pendejo Me acabas de escuchar a mi vieja Me he escuchado Tienes cara de niña Me has dicho Me he sacado a ver Y se fue mi papado Que me duela la cabeza después Que me duela la cabeza después Va a ser desgraciado ¿Qué me llevo? Médico bombardero de homo No, Miki Llévate la trampa, mi rey Llévate la trampa, papi Con la trampa lo tienes ahí, güey Con la trampa, la trampa nos cubre también, papi Estamos rey, papi Estamos rey, estamos rey Estamos rey, papi Simón Vamos a tener que ir bien pegados No, o sea, solamente ponte la trampita, ¿no? No, o sea, no Ya tenemos un montón de lugares Pero ahora que ya fuimos, no pasa nada Vamos a... Vamos a quince Lleno de paralel destino Tres jugadores Con queriendo ganar la partida Cuatro, perdón Cuatro, cuatro jugadores Un muchacho Vale, banda, que hay un barrio acá Todos adentro, mis quienes Todos adentro Sin miedo al éxito, por favor Sin miedo al éxito, por favor Sin miedo al éxito Sin miedo al éxito Cojín y mierda, banda No, no, no. El pendejo arriba, ¿no? Bien, papi Bien, alquita ¡Alquita como siempre con los hacks! Entró, entró, entró Me cago este pendejo Me cago que se haga la vuelta Ya nada, puta, domina No, no Nunca me rendiré Nunca no me rendiré La Pepe me gusta, banda Ofrezco, 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 ofrezco mi pack ¡Woo! ¡Qué top, perro! Sentando con esa Bien, papi Tengo alguien acá, banda Me cuidaron Me hizo la jugada de Messi, banda Me hizo la jugada de Messi ¡Ay, caigo! ¡Ay, caigo! ¡Mato que pendejo! ¡Saludos para este grillito que están en el directo! ¡Anda! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ya, Mickey, están al frente, eh! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡No vamos! ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos! ¡No, Mickey, bota eso, mano! ¡Porque esos cosas! ¡Están en cafetería, mano! ¡Están en cafetería! ¡Vamos! ¡Vamos a cafetería, mano! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Vamos! uno de los 4 jugadores profesionales del COD, los más poderosos del COD, por favor abran espacio, todos por favor dejen su loot, que va a ir al más perro a matarlos, a ver si mato, porque si no mato, un peso, no me quino, no me quino, no me quino, vamos a sacar silenciamente como en un paraño, vamos a sacar así nomás perros, oh JETO, oh mi que, oh madre, DRAKET, uy me cago de sentar a YONATO, YONATO no sabía de donde vino la bala y si, esta banda se puede descansar, a la banda, yo les aviso, cuántos jugadores son ya, si son 60, 80 o 1000, veo a uno que me quino, dejé más tocado que no, caldita Esa es lo que pude banda No calculé bien mi bomba Se lo iba a matar Se fue ahí a donde están ustedes Viene otro pendejo Abanto tiene esa habilidad Malo es esa habilidad Que se llega a saber dónde está su equipo Están ahí o están ustedes Abanto Abanto ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Estamos en el techo? ¿Se metió? Sí, sí. Se metió, se metió. ¿Dió? 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 Estoy tirando otros, así es que... ¿Tiene tirando otro? No, no, no. No, 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 no. ¿Le tengo mucho al novia? Si me pregunto si tengo mucha o no Ese esto pendejo ya, ese que esta robando el kill Este pendejo ya, al frente donde fui yo ¿Se acuerdan? Ahi esta el pendejo, este pendejo ya Siiii Alga matelo porque tiene una Alfredo, Alfredo, usamos la naturaleza Muévete, muévete, muévete Porque... Allá Allá Ando jugando con el Eri, si si no jugando con el Eri Pero bueno, que fue con mi grito Respeteme joven Vamos por un par de... Ahí esta el Sánchez Rey mítica Sánchez Los... Sánchez Bueno banda, quiero agradecer hoy día a los compitas que me han apoyado con estrellotas Agradecerles por todo el cariño que tienen a la página en si No se te lo hicieron Gracias Gracias Avanta por las estrellotas Rivera Eh... Tomaron... Tomaron... Tomaron la... La computadora y se la llevaron Ah perro Dejenlo No hay problema banda No hay problema No hay problema Pues es... La verdad a mi no me conviene Pero bueno si quiero usarla Que la usen Todos están en su libre derecho A utilizarlo Si no banda Si tomaron a Eric No lo revivan Jaja hay que hay amor hay hay amor ya veo hijos ya nada puedo comer nada no 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 me rendiré nunca no me rendiré atrapados son ojanda no encuentro ni una ni una alma de dromo no se fue no cayó ya lo han cogido estos perros no pues cayó fuera de mapa o bueno fuera de zona recuerda manda que tu compartida ayuda mucho la pagina si todavía no siguen la pagina hay 32 personas que todavía no siguen la pagina manda pueden seguir la pagina no se han votado osea siguen la pagina pebro no se han votado siguen la pagina miki acá ni nada mano como estas puchero con tu mano estamos gozo miki ojalá que me traiga buenas vibras porque si muero ya se que todo viene un salado vamos al cerro miki vamos al cerro vamos al cerro vamos al cerro miki no se hagan vamos al cerro miki vamos al cerro como buenos jugadores ah la compartida jon por eso mi kim por eso estas soltero el apoyo Oye, pego yo con el apoyo, pe, mano. ¿Ustedes tienen fan destacado ya, Miki? No tienen fan destacado, ¿por qué? ¿Por qué dime, pe? Oye, ¿quién disparó? ¿Ustedes? Yo, yo, solté una trampa. ¡Está abajo, puta madre! Están en la mejora, ¿vieron, no? Sí, sí. Oh, oh, al toque, 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 toque. ¡Ah! ¡Ah! No te quiero subir John Mendoza es parte de la familia Oh, ni siquiera sigue la página concha de tu vida Suban, 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 suban Tenemos acá posición Oh, John No sigue la página Ah, la mano, me acabo de romper el corazón Acá arriba, suban, suban Posicionamos arriba Acá, acá, acá Mejín, acá bebé Acá posicionando No tengo franca, pues mano Pégale, pégale Yo voy a tirar granadas De hecho vienen más Espera, espera, voy a ver si no vienen ahí para otra vez Hay una escuadra acá donde yo, mano Están ahí bien gozos Ahí peleando Hay gente acá Hay gente acá Mira, detrás de ti también hay gente, ah Si, si, si Serán ahí Oh, ese es malga Mhotido Todo lo dia me ve y recién sigue Mhotido Todos los dias me ve y reciénbased Tengo trampa, tengo trampa Si, 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 el de la computadora traí Traí el jet, el ese Tengo un carro, Sergio Tenemos posición, chicos Si mueren, si mueren Si mueren, hay posición Ay, ala, este concha, este va a estar loco Oye, ahora, amigo Hay gente acá abajo Mira, yo me quiero posicionar acá para que nadie suba Si alguien suba y le metemos plomo Cualquier cosa Cualquier cosa y ya bajamos el jet Porque si alguien sube por acá De maldita Adiós, pipipi Están andando abajo De derecha Para arriba Para que trampa de arriba Claro, pues mi rey Acá, mira, acá Acá está tú Acá, cocheo un disparo por acá Pero ahí ni hay zona, casi Ahí La gente está allá abajo Ahí, ahí Ahí Y allá A ver, mi king, anda, anda abajo, mi king A ver, te quiero llevar si lo mandas a todos A ver, anda, anda Va a saber cómo te van a afundar Espérate, mi king Hay que ver dónde se cierra la zona para posicionarnos ¿Ves? Ya, le metemos plomo Hace mucho suerte Ah, mi king Podemos ir avanzando ya La zona ya cerró de este lado ya Todo este lado ya cerró la zona ya ¿Ves? Ya, ahora sí Acá la podemos posicionar Un ratito Un ratito Uy, tenemos zona, mano Mira Papi, tenemos la mejor zona Ya Si hay un francotirador Cuidado a la izquierda Mira, atrás caieron gente Ajá, caieron gente atrás Abajo Abajo cayó uno también Habla, aquí en tu modo primero Habla Bueno, mira Como nosotros estamos posicionados Y uno está por abajo Y uno está por arriba ¿Ves? Lo mejor, mi king Es que tires tu trampa por acá 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 En esta cosa Acá Naturales ¿Cómo se llama eso? Aquello Aquí hay una Acá, ven Acá 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 Esa Acá 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 Hay que subir un droga Ahí viene uno De hecho están metiendo ahí Acá abajo, acá abajo están metidos Ahí va a salir poniendo uno ¿Querés subir? ¿Querés subir? ¿Querés subir? Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado 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 Cuidado, cuidado Muchiguamente Tiene tu trampa Están aca abajo Aca abajo Acaba, aquí está abajo E is atrapadísima . Menos El pico está derribado El pico rojo, viste mi granada Segundo camión Por la espalda, hay gente, vienen Puedes reír, puedes reír, puedes reír Se la pegué en el aire y no la marcó Eso ¿Usted está con Franco? Vente conmigo ¡Aquí está! Aca un otro pico ¡Lipimos! ¡Aunzamos! 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 ¡Viene de atrás, no va a mi pico que lo voy a ir posicionando a mi Kiddin vamos posicionando podemos estar andita un 10 anda para el equipo ojo mi Kiddin una Kiddin pendejo como vas a hacer una Kiddin ve mi Kiddin ve mi Kiddin me quedé sin balas yo tambien me quedé sin balas Roberto como esta? bienvenido a mi Kiddin Gigi Tiroles ah Tiroles se llama Tiroles se llama ese grillito nos trae buena suerte viste ese grillito ese grillito ese grillito de Gepetto ese grillito de Gepetto ojo hoy día nos han seguido a ver quien nos han seguido John Mendoza nos ha seguido no les escuché en la cara John Mendoza nos ha seguido y nos ha dejado de seguir pendejo este huevona o ponen mi directo porque solamente puedan comentar porque se puede poner solamente porque puedan comentar seguidores oye papi por que no les he escuchado a ustedes o sea hermano hoy estaba bien con directo no les he escuchado ni nada hermanito este buen lo bueno es que ganamos para papi ganamos con una GG papi estaba hablando pero no mi manquita favorito ojito su manquita favorito a Banto esta mata como el personaje hombre Bando si yo creo yo creo porque estaba hablando pero no he escuchado oye ese platanito ojo oye oye ya bueno seguimos que vas a hacer hermano invítame oh mi Kim vas a jugar una mas o invito a caos habla dale una mas dale una mas a la vuelta a la vuelta mi Kim a la vuelta papi a la vuelta mi Kim a la vuelta mi compa ha bajado una slot ahí para abajo tu eres mi hermano del alma realmente un amigo lo que te ha caído y te he caído y te he caído y te he caído porque yo no sé lo que pasa pero tu te has metido y te he caído y te he caído y te he caído Soy yo, soy yo, soy yo Dime copi Hoy día fui a preguntar un iPad ¿Cuánto está? Puta, está como 700 lucas 700 dolares 700 mil pesos 700 dolares 700 dolares Ha bajado Acá estaban 1000 dolares Bueno, en iShop Ya pregunté para la vela Compatela para mi tío Sí, hermano Compatela para que estés jugando tranquilo Un iPad vas a poder jugar Warzone Mira, tú tienes que ver qué puedes hacer con un iPad Un iPad puedes dibujar Si tienes el lapicito Puedes jugar cotito Puedes jugar Warzone Que se viene, papi ¿Qué más? ¿Qué más, papi? ¿Qué más puede? ¿Qué más puede hacer con un iPad? Puedes jugar, mi King Puedes estar abuso jugando ahí Todo el mundo va a querer comprarse muy compreses Y tú vas a estar jugando en tu iPad, mi King Todo es chido ahí, papi, bien rico ¿Qué más, papi? ¿Qué más, papi? Mi King, ¿me perdonas? No, mi King, eso me ha criado ¿Cómo es posible que no me sigas? ¿Cuánta amistad, papi? ¿Cuánto tiempo, tú? Comentándome Y nada, papi ¿Cómo no me haces seguir? Yo Bájate el pantalón, rápido Bájate el pantalón, rápido Bájate el pantalón No me digas nada, bájate el pantalón Ah, guacho ¿Dónde querés? Ah, la bestia, mi King Huele a droga Huele a droga Huele a droga En verdad, fué el drogo Jejejejeji Pero en verdad, mal transparece Alf, el hó? El Hijo se vuelve la stance moj типа Gull recycled Les nace Me llamo No me voy a morir Buena mi Draken ahí Cuidado No, si ya le defendí el manito Esto, papi Me siento Puta, acá con esa habilidad de miel Volvió a un malejo con la espalda Uy, que chucha no pega Si no tienes bala, retosea Retosea, retosea, retosea Busca, busca, busca bala Me rotaron, no? Me rotaron Me rotaron Me rotaron, me rotaron Me rotaron Me rotaron, me rotaron hacia arriba Me rotaron Tienes bala ¡Vienen! 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 ¡Retocean! ¡Vienen con hambre! ¿Tienen balas? ¿Tienen placas? ¿Tienen plaquitas? ¡Aquí tengo balas! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Cuidado! Cuidado, cuidado Yo, 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 yo Voy a retocer, yo, yo, yo Arriba, 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 arriba Cuidado, cuidado, muérense, muérense ¡Está en la pista, está en la pista, está en la pista, está en la pista! ¡Conche su! ¡Máquina, mamá! ¡Eso fue para abajo! ¡Máquina! ¡Ah, el conchetumare! Puta madre, la flaca me metió un pingaño ¡Ah, la niña! ¡Ah, está arriba de ustedes! ¡Está arriba de ustedes! Esta pendeja, va ¡Pero de mí! Subió otro, subió otro Ahí está ella, mata, 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 mata ¡Bajo, abajo! le van a hacer el amor a mi cazos llénate del trampa mátalo quédate 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 quieto no camines mucho no camines mucho trampa bueno llénate del trampa llénate del trampa en todas las puertas donde supuestamente puedo entrar uno más mano que fe hoy hoy ya llevó placa la bestia que buena la flaquita era que era mujer no no todos revivieron todos revivieron todos revivieron no te insultas al potenciado y eso es lo que usas ahí me llega el chopper a mi king yo nomás puedo usar mi king mi king ven conmigo me van a meter la rata mi king me van a meter la rata hijo de tu madre y sin preservativo y sin preservativo te iba a dar si porque le metieron una mira a esa arma de mierda no 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 porque eso es una banda hay un río acá en el corte yo me defiendo hermano no 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 me grabaste oye si estoy en vivo mi king todo el directo queda acá en vivo si mueres también queda en vivo ya banda podemos irnos oye está bien estando esto oye que suena escuchan algo con las balas que me ha dado la mina la la alca me defendí bueno de eso se trata pego tratar de hablar a veces uno no habla cuando no tiene balas sin la que nadie me va a ir lejos de su madre dice escuadras de mierda dicen va aca va aca igual te defendis ya si claro ja tamo igual parche tamo parche otro favorcito ahí no tamo pendejo El cero es el cero 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 Hermano, aquí tiene mi esperma Hoy suena algo Es el cero Escuchan con ellos Primero un grío Mejor que suene el grío El grío esta muy bonito Acá, acá viene el patar gotear Acá han caído Están acá chicos Vuelo, vuelo, vuelo Vuelo, vuelo, vuelo Acá tengo gente Habla, habla Vente, vente, vente Vente, porque están acá adelante Vamos a morir por zona Ya, deja de sonar el atajo Acá van a estar los guachas No, vean ¿Estás jugando? ¿Te ocupas? Ahí está, ahí está, ahí está, tenemos el grito de nuestro equipo, somos 5 contra 4 Estoy avanzando chicos, estoy avanzando todo por favor Podemos meter un buen loot ahí, ¿cómo se llama? Ese chilenito ahí, ¡es peruano! ¡Es peruano acá terimaneada! Es peruano, lo que pasa es que vive en Chile Y bueno, se le ha quedado el... Poropopo Poropopo El que no salte es un chileno ¿Sabes qué? Ahí también fue una, estaba viendo en el chat global del COD Eso parece más Tinder que otra cosa Oye, si esa gente oye, están buscando enamorados oye No sé qué tiene ese tipo de gente o no Comenta Más rato vos comentarían Tienes tío Horrible No, tampoco seas cruel oye, tienes... Tienes con mi seguidor ¡Respetalo! Se quedó el número 2 Se quedó el quita Se quedó el número 2 Se quedó el quita Se quedó el quita ¿Quién fue? Eh, mira... Ya sigue, mira, sigue siendo uno Cuidado chico, tengo que no meto el... No juegas mucho con el carro, miquín, porque... Te van a tumbar, miquín, y luego... Mira, ¿sabes qué? Voy a sacar el chope y nos vamos al drop, ¿eh? Cuidado, miquín, te van a meter un misilón en el carro Y adiós todas tus cosas, ¿eh? No, 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 no... ¿Te coges? Chicos, ayúdenme, 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 ayúdenme Ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme Voy, 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 voy Voy, voy Ayúdenme y 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